Báilalo Tú, diferente, tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú, diferente, tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Sal de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad Hay frío en mi alma Yo pierdo la calma porque tú ya no estás Tú, diferente, tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú, diferente, tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Música Tú no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí Música Tú, diferente, tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Tú, diferente, tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Lo que no ves en mí Música 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 Música